Buenos días oficialmente y comenzamos a recibir la 45ª edición de la fiesta provincial del Caballo de Bragado. Con este hermoso día, ya vemos al señor Intendente del Partido de Bragado, Vicente Gatica, que viene cruzando calle Alcina para dirigirse al mástil para el Isamir. ¡Gracias! 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 ¡Fuiga la patria de todos y todas las pequeñitas! ¡Fuiga la patria!